El comisionado general Dula Juárez, jefe de la Policía Nacional en el departamento de Chinandega, dio a conocer la captura de 15 individuos señalados de cometer delitos contra la seguridad ciudadana y posición de drogas. En el primer caso tenemos un hallazgo de droga en un retén policial en el municipio de Somotillo. Nuestras fuerzas se armaron a un ciudadano, un jinete que venía a bordo de un caballo. Al mirar la presencia policial se da la fuga dejando botado un saco conteniendo marihuana, 22.5 libras de marihuana. Este logró internarse en la montaña y solo vamos la droga. En el periodo comprendido del jueves 25 al miércoles 31 de julio del corriente año, fueron capturados tres individuos por abigiato, dos por robo con intimidación, dos por robo con violencia, uno por violación, siete circulados, de ellos cuatro por robo con intimidación, un robo con fuerza, uno por lesiones y uno por posesión de drogas. Jairo Antonio Medina Díaz, de 29 años, Alia Tano, Ángel Ariel Medina Díaz, de 26 años, Panal, y Marlon de Jesús Varela, de 22 años, Apli, del municipio de Chivandega, por robo con intimidación, en Pozo Ortega, José Julián Moraga Medina, de 18 años, y Osman Ejoel Ampie Catín, de 22 años, por robo con violencia, Aníbal Ismael Laine de Valdí, de 23 años, preso por robo con violencia en el viejo, Cerro Reinaldo Galeano, hace tú, 96 años. La Policía Nacional ratifica su compromiso de trabajar incansablemente por la tranquilidad y seguridad de las familias nicaragüenses. De Chivandega, Jair Carrillo, Multinoticias.